Para el día de hoy te traigo mi propuesta para este día de Halloween, una deliciosa ensalada con el tema justamente del día de brujas. Así es Baby Latino y Baby Latina, te doy la bienvenida a este canal. Yo soy Gami y esta es mi propuesta para este día de brujas, para este día de Halloween, una deliciosa ensalada con tan solo 5 ingredientes y muy divertida. Lo que vamos a utilizar es una gelatina de naranja y una de uva. La marca no es importante, puedes utilizar la marca que a ti te guste más en cuanto a sabor. El truco está en realizarla en 750 mililitros de agua únicamente para que tenga una consistencia muy firme y al momento que cortes los cuadritos te queden así definidos y firmes. Este truco también lo puedes aplicar cuando hagas gelatinas de mosaico. Hacerla únicamente en 750 mililitros de agua y es justamente lo que voy a hacer yo. Aquí ya tengo mi agua perfectamente caliente, hirviendo de hecho, y voy a disolver el contenido de mi gelatina y la voy a batir muy bien para que no me quede ningún grumito y se integre perfectamente la gelatina. Una vez que ya haya realizado este paso y esté perfectamente disuelta, voy a hacer exactamente lo mismo con mi gelatina de uva. Si tú quieres también le puedes agregar gelatina de limón ya que son los colores más o menos que maneja esta temporada de Halloween. Voy a vaciar mi gelatina de uva en 750 mililitros de agua hirviendo y la voy a llevar a la nevera por un tiempo aproximado de dos horas o hasta que haya cuajado y esto dependerá de la marca que estés utilizando. Una vez que mis gelatinas ya hayan cuajado, voy a proceder con la mezclita o con la cremita que vamos a bañar nuestra ensalada. Y para ello vamos a utilizar un chorrito de vainilla, leche condensada y media crema. Puede ser crema para tacos o crema común, crema lala, sello rojo, la que encuentres. Igual, si en tu país no venden leche condensada o simplemente no tienes, la puedes sustituir por azúcar. Puedes en lugar de agregarle la leche condensada, agregar únicamente 50 gramos de azúcar y te va a quedar también una mezcla súper deliciosa, una crema deliciosa para bañar tu gelatina. Le agregas un chorrito de vainilla y vamos a incorporar los tres ingredientes. Los vamos a mezclar muy bien para que se integren perfectamente. También te recomiendo que tu media crema esté fría, esto le da una mejor consistencia a estas preparaciones y quedan con un sabor más cremoso y más delicioso tus postres. Recuerda que si tienes alguna duda sobre la receta te la voy a dejar nuevamente en la cajita de descripción. Ahí te voy a dejar también el enlace a mis redes sociales, en Facebook y en Instagram aparezco como Gami Channel. Me encantaría que seamos amigos por ahí, me mandes alguna sugerencia o algún saludito o simplemente seamos compas por ahí. Miren, estas son las gomitas que yo utilizaré. Son unas gomitas que me encontré en el área de temporada en Walmart. Me costaron 39 pesos, trae 39 piezas. Son gomitas en 4D en forma de ojitos que la verdad están súper prácticas para realizar este postre o cualquier otro que tú tengas en mente o que se te ocurra para hacer el día de Halloween para tus hijos. Están súper divertidos. Al menos a mi Bendy le encantaron. De sabor están muy ricos y están suavecitas. Así que yo ampliamente te los recomiendo. Y creo que lo puedes encontrar en cualquier sucursal sin bronca. Porque es la temporada, entonces surten todo lo mismo en todas las sucursales. Miren qué bonitos están. Tiene varios colores, hay naranjas, hay azules, hay rojos y la verdad es que a mí me fascinaron. Bueno, una vez que yo ya tenga aquí mis ojitos perfectos, voy a utilizar más o menos 25 para esta preparación. Ahora yo ya tengo mi gelatina, como ya te mencioné, ya está lista, ya está cuajada. Y lo que vamos a hacer es cortarla. Cortarla en cuadritos. El truco para que ninguna gelatina se pegue al recipiente es que tu agua tiene que estar hirviendo. Cuando una gelatina se pega es porque le agregaste agua de más o porque tu agua no estaba perfectamente caliente. Es por eso que a veces se pega al recipiente. Al menos a mí en lo personal es el único truco que me ha funcionado para que mi gelatina no se pegue. Que mi agua esté hirviendo al momento de prepararla. Y bueno, una vez que ya tengamos nuestros cuadritos listos, la vamos a vaciar en el recipiente que vayamos a utilizar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la gelatina de uva. Y las vamos a tratar de mezclar para que se vea la diversidad de colores. Como te mencioné, puedes utilizar también gelatina de limón y le viene perfectamente bien. Combina bastante con la temporada. Creo que es una idea súper padre, como ya te mencioné, para una mesa de postres, para una fiesta. De repente luego a los niños les hacen algún festejo en la escuela y creo que también les va a encantar esta idea. Y también otra cosa que al menos a mi bendición le gusta mucho es que la invite a participar cuando ella puede participar en la preparación de algún postre. Así que este es el momento perfecto. Tú puedes invitar a tus hijos a que te ayuden a decorarla al momento, ponerle los ojitos y ellos van a estar súper felices de participar contigo. Y pasar estos minutos contigo decorando un postre que a ellos les va a fascinar. Y yo le agregué, como ya te mencioné, más o menos 25 ojitos a mi ensalada. Me quedó deliciosa. Estoy segura que si la preparas te va a encantar. Y como siempre, yo espero que este video te haya sido útil. Y si es así, no olvides suscribirte y regalarme un like. También te recuerdo que cuidar al planeta es responsabilidad de todos. Utiliza tu coche únicamente para distancias largas. Este es nuestro resultado terrorífico final. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.